Amigos televidentes, muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva jornada con noticias de la comunidad, ahora desde la mitad del mundo, desde la capital de los ecuatorianos. No se olviden que tenemos nuestra línea de WhatsApp habilitada para que ustedes nos envíen sus comentarios, sus denuncias, sus sugerencias, fotografías, videos de lo que acontece en su barrio, en su sector, en su comunidad. La línea de WhatsApp habilitada es 096-935-5555, 096-935-5555 la tienen en la parte superior de sus pantallas. Y bueno, frente a la pelea entre dos choferes que se produjo este miércoles en las calles Sucre y Montúfar, en el Centro Histórico de Quito, ahí pueden ver ustedes las imágenes, y lo reportamos precisamente en este espacio. Estos dos conductores, estos dos choferes, o mal llamados choferes, que se cayeron a golpes en plena vía pública, ahí pueden ver ustedes las imágenes que en algún momento nos causó, nos causa gracia. Los gerentes de las empresas, de esas empresas de transporte, informaron que sancionaron a los conductores. A través de un comunicado, vencedores de Pichincha, de pesadores de Pichincha, pidió disculpas a la ciudadanía por la mala actitud del colaborador. Aclaró que el bus que conducía se encontraba fuera de su ruta de trabajo, y lo que ha sucedido es un asunto personal entre estos dos malos elementos que hacen quedar mal a la transportación urbana. Por su parte, el gerente de la cooperativa Latina, Fabricio Vivanco, señaló que el chofer involucrado en la Eresca fue suspendido de forma indefinida. Forma indefinida, dice, no definitiva, de forma indefinida. En algún momento este chofer tendrá que nuevamente realizar sus labores, pero yo digo, un acto de este tipo, como ustedes pueden ver estas imágenes, que primero causan vergüenza, vergonzosas, pero que por otra parte también causan hasta un poco de risa, porque es una situación que se da en plenas calles de Quito, frente a muchas personas, obstaculizando el tránsito vehicular y dejando un mal precedente de la clase del volante. Esto definitivamente va limando cada vez más la imagen de las empresas de transporte en la capital. Algunas de ellas son muy responsables, cumplen con los parámetros establecidos por el municipio en este proceso para poder cobrar la nueva tarifa de 35 centavos, pero otras definitivamente dejan mucho que desear. Bien por los dirigentes de estas empresas que por lo menos han reconocido, han reconocido que estos choferes, que sus colaboradores actuaron mal y han ofrecido disculpas y han anunciado sanciones contra estos malos, entre comillas, profesionales del volante, porque no se puede decir profesionales a personas que se dan de golpes en plena vía pública. Yo decía, cuando nosotros presentamos este video, yo decía, si así se tratan entre compañeros, entre colegas de profesión, imagínense cómo tratan a los usuarios. Esa inquietud les dejo y ojalá que este tema del transporte público definitivamente, de estas situaciones, de estas fallas del transporte público, de estos vicios del transporte público en la capital, definitivamente se vayan eliminando porque estamos en la capital de la república, la capital y la gente de la capital se merece consideración y respeto. Bueno, y a propósito de buses, una mancha más al tigre, dicen, un bus atropelló a un ciclista. Vamos a ver las imágenes. Atropelló a un ciclista. Estas imágenes nos enviaron nuestros televidentes de esta denuncia de lo que sucedió en las calles Carlos Mantilla y Asturias, en el sector de Carapungo, al norte de Quito. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Miren, debajo de la llanta, debajo del bus, está la bicicleta de este ciudadano. Ahí pueden ver ustedes la bicicleta de este ciudadano que sufrió graves lesiones en su mano izquierda. Una situación que se dio hace pocas horas, según nos denunciaron, en la calle Mantilla y Asturias, en el sector de Carapungo, al norte de la capital de la república. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y tendremos más noticias de la comunidad para ustedes. No se vayan. Amigos televidentes, seguimos con las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo y hasta ahora les contamos que 4.000 litros de bebidas gaseosas y productos sin respaldo de procedencia legal fueron decomisados tras un operativo simultáneo en dos micromercados de Quito. Miembros de la Policía Nacional, en coordinación con el personal de Servicio Nacional y Aduana de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y del municipio de Quito verificaron los establecimientos que comercializan alimentos procesados o que estos establecimientos cuenten con la notificación sanitaria ecuatoriana. Este es un operativo que se ha realizado en acción conjunta con varias autoridades, varias dependencias que realizan precisamente el control y la regulación de los productos que se expenden en mercados, que se expenden en micromercados. Pero este tema de los controles hay que extenderlo, hay que extenderlo a los medianos, a los pequeños y también a los grandes, porque si bien es cierto, los grandes supermercados tienen procesos muy rigurosos de control de sus productos, de todas maneras hay que hacer una verificación por un lado. No solamente en el tema de las bebidas, ojo, si ustedes amigos televidentes van a alguna calle de la capital de la República, ustedes van a encontrar que hay muchos lugares donde se venden y personas que venden cigarrillos, por ejemplo. No sabemos el origen de esos cigarrillos, no sabemos la calidad de esos cigarrillos, de todas maneras esto se expende y no solamente en las calles, se expende también en algunas tiendas y supermercados. Y así una infinidad de productos que requieren un control permanente porque está en juego la integridad de las personas, la vida y la salud de las personas. Bien por estos operativos. Bueno, y ayer inició la repavimentación en el puente vehicular de Guajaló, ubicado en la descripción de las avenidas Morán Valverde y Pedro Vicente Maldonado, al sur de Quito. Las labores se ejecutarán en los cuatro carriles de circulación del puente y se prevé que concluya en aproximadamente 20 días. El primer tramo de intervención en el sentido occidente-oriente, por esto la circulación vial se cierra desde las 21 horas 30 hasta las 5 de la mañana, hora en la que se restablece nuevamente el tránsito vehicular. Luego de unos días los cierres serán de 9 horas 30 a 15 horas 30. Es importante que la ciudadanía salga a tiempo hacia sus destinos y tome en cuenta las señales preventivas de la obra y las rutas alternas de circulación. Sí, aquí hay que hacer un llamado, hay que hacer una recomendación a la ciudadanía para que no solamente salga a tiempo, sino que en determinado momento pueda buscar rutas alternas para poder circular mientras se realizan estos trabajos. Reiteramos, repavimentación en el puente vehicular de Guajaló, ubicado en la intersección de las avenidas Morán Valverde y Pedro Vicente Maldonado al sur de Quito. Entonces, a quienes viven en esa zona, los moradores o aquellas personas que quieren circular por esta zona, hay que tomar las precauciones necesarias, estar pendientes de la señal ética en torno a estas obras, en torno a los horarios y en otros casos tomar vías alternas para poder evitar que se congestione el tránsito en esta zona. Y en Quito, ante las denuncias de algunos comuneros sobre supuestos liciviados que son arrojados a los ríos, la gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, María Gabriela Dávila, señaló que se está investigando. Y resaltó que existen puntos de monitoreo, hechos por un laboratorio acreditado por el Gobierno Nacional. Explicó que al relleno sanitario llegan diariamente 2.200 toneladas de desechos sólidos que son dispuestos en espacios denominados cubetos. Actualmente, la capacidad diaria de esta planta se ha potencializado de 130 metros cuadrados a 450 metros cúbicos, destacando que sería la primera vez que la entidad tiene la posibilidad de tratar los liciviados que se generan a diario. Desde el año anterior se puso en marcha un plan de acción para el manejo emergente de los liciviados que contempló el aumento de la capacidad de almacenamiento y la implementación de un tren de tratamiento. Esta es una aclaración a propósito de las denuncias de supuesta contaminación por estos liciviados. Primero, habría que ver la veracidad de ese video. Segundo, es un video que está en alguna parte que yo realmente no conozco. Nosotros tenemos puntos de monitoreo que no los hacemos nosotros como en GIRS. Lo hace un laboratorio acreditado por el Gobierno Nacional, el cual viene a tomar muestras de suelo, de aire, de agua, de sonido. Además, tenemos estudios de aguas río arriba, es decir, cómo llega el agua del río dentro al relleno sanitario y cómo sale de la parte del relleno sanitario. Esos son estudios técnicos que están avalados por un laboratorio acreditado, también por un laboratorio internacional, porque así nos pide la norma ambiental. Y esos informes serán entregados a la autoridad competente para que pueda determinar técnicamente qué es lo que está sucediendo dentro del RIDEL. Bien, y con esto concluye este espacio de la comunidad. Queremos agradecerles por habernos acompañado en este horario durante esta semana. Que tengan un muy buen fin de semana y, por supuesto, la próxima semana estaremos con más. Felicidades.